En una importante operación de la 3ª División del Ejército Nacional en Suárez, Cauca, fue capturado cuando se movilizaba en un vehículo tipo campero alias Brainer, hombre de confianza de alias Majin Buu, y quien pertenecía al anillo de seguridad más cercano del cabecilla de la estructura sexta, Jaime Martínez Delgao Residual. En esta operación, que contó con información de inteligencia militar y el apoyo judicial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, también fue capturado alias Puerca, quien al parecer reclutaba menores de edad para esta estructura y aprehendidos dos menores que iban en el vehículo. Quiero resaltar el compromiso de nuestros militares. Cuando se produjeron las capturas, alias Puerca pretendió sobornar al suboficial del mando y le ofreció 100 millones de pesos. A este suboficial, que antepuso sus valores y principios al descarado ofrecimiento de los bandidos, así como a todos los que participaron en la operación, muchas gracias. Estos hombres hacen parte de una estructura que le ha hecho mucho, mucho daño a la población en el norte del Cauca, cometiendo violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en su desespero por lucrarse del narcotráfico. Pero este no es el único resultado importante de nuestra fuerza pública en los últimos días. En Nariño, la Fuerza de Tarea Hércules, con sus componentes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, desmantelaron un complejo cocalero que estaba ubicado en la vereda San Sebastián de Tumaco, en el cual había ocho estructuras, en las que se procesaban hasta seis toneladas de cocaína cada mes y que pertenecían al grupo armado organizado Guerrillas Unidas del Pacífico. Este resultado es de una gran relevancia, pues estos complejos cocaleros del narcotráfico traen violencia, muerte y destrucción a nuestro Pacífico. Precisamente, en el sitio fueron encontradas 19 granadas hechizas, cada una con tres kilogramos de pentolita, así como dos cilindros con 35 kilos de explosivos, todo esto destonado de manera controlada por infantes de marinas del equipo de explosivos y demolición. Pero además, este sitio representaba un grave daño ambiental para nuestro Pacífico. En el complejo, se encontraron más de 4.3 toneladas de insumos sólidos y 3.575 galones de insumos líquidos, así como 390 galones de pasta base de coca en proceso y más de una tonelada de clorhidrato de cocaína. Esos insumos terminan contaminando nuestros ríos y ecosistemas, afectando la fauna y la flora, que son uno de los principales activos de la Nación. Quería informarle estos avances de nuestra fuerza pública a los colombianos.